En este escenario el Inegi reportó hoy que el año pasado se cometieron, ¿sabe cuántos? 105 mil secuestros en México, más de 105 mil secuestros en México. Y otro dato, que se registraron más de 27 millones de delitos. Estos son los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que efectuó el Inegi en todo el país, donde se hace notar que la percepción de seguridad ha mejorado, sí, pero que los delitos han aumentado. La encuesta arrojó que la percepción de seguridad aumentó a 72.3%, mientras que en el 2012 fue de 66.6%. Sin embargo, según el Inegi, el año pasado aumentaron en el país los delitos como robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión, el robo de vehículo, las amenazas, el fraude, el robo a casa habitación y las lesiones. El Inegi cuantificó en 21 millones 603 mil 990 personas víctimas de algún delito y más de 27 millones de delitos cometidos en 2012. Se cometieron 26 mil 37 homicidios y 4 mil desapariciones forzadas. Para el dato de secuestros, nosotros estimamos 105 mil 682 secuestros, un dato que no se había dado, 105 mil 682 secuestros contra 1.317 denuncias de secuestro que se tienen registrados en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según el Inegi, el 61.9% de los encuestados manifestó desconfianza en las autoridades. El 81.5% de la población dijo que el lugar más inseguro son los cajeros automáticos. El 65.2% dijo que el alcoholismo es la primer conducta delictiva o antisocial que existe en su comunidad. El 65.8% dejó de usar joyas para salir a la calle. El 62.8% no permite que sus hijos salgan a la calle. El 77.8% asegura que la policía de tránsito es la autoridad más corrupta que existe en el país. Entre los encuestados por el Inegi, consideran que la Secretaría de Marina tiene el 84.8% de efectividad en su trabajo y el ejército mexicano tiene el 83% de efectividad. Mario Torres, Noticias de los Tres.